vamos a continuar con estos atajos para tomar capturas de pantalla ya aprendimos dos que son shift command 3 para pantalla completa y shift command 4 para tomar una captura de algo parcial les quiero mostrar aquí en el escritorio esto fue el tiradero que dejé en el último vídeo entonces esto es un short que les regalo shift comando n me permite crear una nueva carpeta y aquí voy a poner capturas de pantalla este realmente no es el short cut o el atajo que les quiero enseñar y vamos a meter dentro de esta carpetita todos estos pedacitos de basura que tengo aquí en la pantalla bueno de hecho no es basura obviamente pero supongamos que tengo abierta esta ventana y quiero tomar una captura de únicamente la pantalla podría ser shift comando 4 con lo cual tengo un pequeño problema lo va a ser a propósito así si yo me paso tantito de los bordes si nos fijamos muy bien en la orilla de los bordes tenemos un círculo una parte redondeada y en la captura de pantalla también se ven los bordes de lo que queda afuera entonces debe haber una mejor forma de tomar únicamente la captura de la pantalla y quiero hacer otra cosa aquí déjenme ver voy a abrir esta captura esto es una captura y esto es una carpeta la carpeta está detrás de la captura de pantalla ok entonces voy a hacer shift comando 4 para que cambie a esto pero después de hacer shift comando 4 voy a apretar la barra espaciadora entonces aparece una cámara esta cámara me permitiría tomar la foto de todo el escritorio o de esta ventana que está encima de la carpeta y lo que está increíble con este short cut shift comando 4 y luego barra espaciadora es que la captura se convierte en una cámara que puede tomar una foto a la pantalla o a la carpeta que está atrás de la pantalla principal ahora lo único que tengo que hacer es darle clic y eso toma una foto y vean qué increíble está esto esta captura de pantalla se tomó con los bordes de la ventana tal cual como se está viendo la ventana y en este caso como la ventana está en gris es decir no está activa yo podría también poner la ventana activa no sé algo así como esto y hacer shift comando 4 luego barra espaciadora y luego clic y esto me permite tener una captura de pantalla perfectamente recortada incluso con una sombrita aquí abajo que se ve muy bien como para incorporarla en algún otro documento antes de continuar voy a aprovechar para seleccionar esto con command estoy apretando 1 2 y 3 con command y voy a meter estos archivos dentro de capturas de pantalla y estamos listos para continuar con otro vídeo espero que les haya servido estos son vídeos muy cortos y en este caso explique cómo hacer una captura de pantalla sólo de una ventana o de partes de una ventana con o sin los bordes hitos dependiendo de lo que quieran sale nos vemos muy pronto hasta luego